hola muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo de warface en esta ocasión nos encontramos en una nueva misión en cooperativo que después de bastante tiempo no habíamos jugado este esta modalidad de que lo que viene siendo de misiones en cooperativo y al parecer iniciamos ya directamente con ataques por el desierto lo cual es interesante mis compañeros no me dejan ni siquiera apuntar porque se pusieron ahí todos pero bueno al menos de aquí puedo ver unos cuantos a ver si puedo darles con el francotirador porque ya saben que me cuesta un poquito y más cuando vamos en un helicóptero que esté en movimiento pues se me dificulta aún más ok bueno matamos a unos cuantos ok creo que vi a alguien más o que veo más gente por allá así que bueno parece que voy un poquitín lagueado así que eso no me agrada perfecto debería haber más gente efectivamente te vi bueno una cosa es que te haya visto y otra cosa es que no le haya dado verdad pero bueno ok no sé por qué el compañero está disparando hacia atrás pero bueno a ver avanzamos ahí hay gente bueno mis compañeros son bastante buenos tenemos a uno que viene con la clase de del robot lo cual honestamente de decir que es un poco extraño para mí porque como es una digamos es relativamente nueva la clase no estoy acostumbrado a verlo en lo que viene siendo cooperativo pero veo que está interesante porque está prácticamente disparando sin parar obviamente pues tiene munición prácticamente infinita así que tiene sentido lo que hace a ver compañero deja de escaparte por favor te quiero matar aquí hay otro muy bien bueno vemos que nos están disparando desde zonas bastante lejanas así que creo que fue una muy buena opción venir con francotirador en esta ocasión a ver estamos en el desierto que por cierto más que desierto bueno si es un desierto pero estamos también en una playa al parecer porque vemos ahí el mar bueno vemos que si tenemos a un robot pero que está fallando flechas de una forma flechas pero de qué estoy hablando está fallando balas de una forma increíble bueno aunque debo decir que yo también estoy fallando bastantes balas pero bueno esto es cuestión de ir avanzando poco a poco ese ya está muerto no sigue vivo perfecto la cabecita tenemos más gente ya quieto compañero a dónde vas ok muerto lo que está un poco extraño es que obviamente como llevo un poquito de lag es como que mis balas tardan en hacer efecto es lo que no me gusta pero bueno a ver de aumento creo que mis compañeros tienen todo controlado aquí ya no hay ningún enemigo así que eso está de lujo ok entramos como francotirador no debería ir al frente pero lo voy a hacer porque yo no no a ver esto por acá muy bien ahora tenemos que dar una vuelta interesante para poder entrar y aquí hay gente perfecta la cabecita este también debería haber dado pero con el la pues es un poco extraño de hecho usualmente hay gente escondida en lo que viene siendo las esquinas de hecho los ven como que los voy a tirones perfecto a ver vamos a intentar desde lejos quieto eso ya es suficiente para que muera el problema es que me cuesta ver si ya murió o no por el hecho de que pues el lag no me permite ver bien exactamente a quién le disparo ni a qué hora le disparo ok con eso debería estar muerto aunque al parecer ni siquiera le di es curioso pero no me agrada mucho el tenerla a ver está muerto bien porque al parecer estamos dentro del barco y como pueden ver el barco está un poquito volcado porque incluso se ve esa pequeña curvatura y hay gente ahí está mal en la pierna en la pierna y es suficiente para matarlo ese está bastante bueno ok pues veo que tenemos compañeros bastante buenos y escuché disparos allá atrás ok lo que pasa es que un compañero ya está arriba no estaba atrás pero bueno si estaba atrás pero no abajo sino arriba a ver este muerto mi compañero por irse rápidamente pues ahí tenemos las consecuencias no que le estaban ahí disparando lo acaban de matar lo siento compañero pero esto es cooperativo y tú te fuiste solo a ver no me dispares por favor bien hay que ir con cuidado bien este muerto este también ok perfecto voy a salir un poquito y a cubrirme por acá a ver de momento parece estoy un poquito más estable este muerto por favor bueno era la idea pero ya ven que tarda un poquito en hacer efecto mis balas pero realmente no es que tarden a hacer efectos sino que el aje está haciendo que tarde bastante en mostrarme las acciones que toma mi personaje como tal ok bueno pues uy venga 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 yo me quedo sin balas de la pistolita y teníamos gente atrás ok tengo miedo de esto chicos porque como pueden ver me están quitando vida básicamente porque ni siquiera puedo ver en dónde están bien los enemigos pero bueno y eso que son enemigos controlados por la computadora no es que sean otros enemigos jugadores así que eso lo vuelve un poquito no sé si más difícil o más fácil puede ser un poquito de ambos la verdad ahí tenemos a uno muerto bien perfecto teníamos un francotirador en esa zona y ahora tenemos gente por allá el cual va a morir si no es que ya murió porque veo que mis compañeros también son bastante buenos disparando perfecto ahí hay otro venga lo remato veo que son bastante buenos pero también fallan bastantes balas es curioso la verdad a ver gente por acá bueno por favor si me dejas verte tranquilamente estaría de lujo ok este ya está muerto bueno lo remato yo porque veo que mis compañeros no tienen la intención de rematarlos es curioso verlos todos a tirones eh honestamente no me recordaba que las misiones cooperativas me fueran así de lagueadas la verdad pero bueno pues es lo que vamos a continuar de momento no hay tanto problema en realidad ok aquí tal vez un poquito aquí hay una torreta pero creo que como francotirador efectivamente le puedo dar desde aquí muy bien aunque es raro porque usualmente recuerdo que las torretas nunca los podía tumbar así directamente a ver compañero directo a la cabeza bien ok tenemos gente acá los que vienen siendo estos que tienen el láser honestamente siempre han sido de los más molestos porque tienen una puntería increíble la verdad a ver debería haber más gente por aquí si no mal recuerdo la verdad porque honestamente debo decir que pues esto ya lleva bastante tiempo bueno me gasté un montón de balas pero al menos le di ahí hay gente venga perfecto como francotiradores vamos bastante bien creo yo ahí hay más gente vengala tómala con dos balas mueres el problema es que usualmente yo utilizo un francotirador de cerrojo y en esta ocasión vengo con uno que es un poquito más débil de lo normal que como pueden ver pues no es de estar una bala y recarga sino que tengo un cargador completo y puedo hacer disparos continuos pero el detalle es que también es un poquitín más débil aquí mi compañero volvió a morir bueno pues lo que pasa es que mis compañeros están yendo como muy a lo loco no se supone que esto tenemos que ir en equipo y mis compañeros pues están yendo como muy a su muy a lo suyo directamente uno por cada lado y como nos estamos separando pues nos están matando demasiado como por ejemplo ven aunque están controlados por la computadora tienen una puntería muy muy buena entonces hay que tener mucho cuidado hay que cubrirnos ok ahí mi bala tardó bastante en hacer efecto vigente ahí arriba efectivamente desde aquí le puedo dar ahí estamos perfecto como voy con francotirador pues tengo que tratar de ir un poco a lo lejos y buscar un poco ángulos para disparar sin tanto problema porque veo que los enemigos son bastante buenos ok si mato este rápido estaría de lujo porque los de láser tienen una puntería que prácticamente no fallan ni una bala y eso suele ser problemático venga muerto cuando dos balas se mueren no hay problema ese también bien ok pues parece que llegamos al helicóptero de extracción alguien me disparó y no sé ni cómo ni desde dónde pero ok ahí tenemos un francotirador muerto bueno pues parece que esto ya está libre de enemigos o bueno digo parece porque veo que también siguen saliendo cada vez más eh a ver cabecita ahí está en la cabecita venga no sé si le di exactamente en la cabeza pero al menos salvamos al compañero ok pensé que le iban a levantar pero les vino valiendo completamente ok pues lo levantamos nosotros y nos vamos al helicóptero de extracción bastante bien ok compañeros pues hemos logrado llegar al helicóptero es hora de partir de acá no sin antes matar a ese último porque no quiero dejar uno vivo no me cierren ya me cerraron las puertas quería matar a ese último que quedaba pero parece que no me han dado la oportunidad bueno pues vamos a recargar mis balas que de hecho tengo todo recargado interesante detalle ok segunda fase de la misión a ver si mis compañeros me dejan apuntar un poquito podría ser interesante no porque como que todos agarran una ventana y a pesar de que hay varias ventanas es como que varios queremos agarrar la misma entonces ese es un pequeño problemita la verdad a ver por ahí ya no parece haber nadie en esta zona tampoco honestamente tengo un mal presentimiento de este lugar porque nos estamos metiendo en una zona bastante amplia ok tenemos enemigos ahí a estos os odio los de láser porque su puntería es prácticamente increíble ok ya mataron a compañeros mucho cuidado y efectivamente son los de láser mucho cuidado vámonos ok aquí tenemos a unos bien tengo problemas lo que voy a matar este antes de que nos mate a nosotros porque los de láser les digo que creo que fueron los que mataron al otro compañero bueno venga le está dando con todo eh ok te levantamos compañero tú eres médico así que uy en teoría debes poder curarte venga lo bueno es que mi pistola es prácticamente como una escopeta corta es curioso porque es una revólver pero ahora que lo recargo como pueden ver utiliza balas rojas que son las balas de escopeta así que está bastante interesante helicóptero fuera tranquilos por favor venga no ok quieto 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 por favor mata muérete ya por favor te estoy dando un montón de balas y el lag me impide ver si ya estás muerto no sabes ok pues supongo que ya está muerto pero no me ha marcado la baja y sigue ahí bueno vamos a continuar básicamente porque mis compañeros están continuando muy a su bola a ver cuidadito mis compañeros están avanzando por avanzar y se dejaron un montón de enemigos vivos es en serio mira que no me parece lo más adecuado pero mientras yo quede vivo aquí atrás creo que es bueno porque veo que mis compañeros al estar yendo tan a lo loco se están muriendo demasiado y honestamente creo que eso no debería pasar aquí perfecto vámonos uy cuidadito a cubierta los de cuidado porque tenemos uno de de misil ahí arriba creo que le puedo dar desde acá pero en cuanto se asome un poquito vamos por favor por favor ahí está esto tengo bueno según yo lo tenía porque no le di ni una bala ok voy a esperar un poquito y a ver si podemos darle ahora que se levante es que mis compañeros se están yendo muy a lo loco de verdad de bueno creo que se mató el solo no estoy seguro pero creo que así fue bueno pues vamos a continuar a ver si podemos alcanzar a nuestros compañeros que ya se adelantaron un montón en la primera fase íbamos bastante bien es cierto que iban como muy separados pero más o menos íbamos un poquito cubriéndonos pero ahora mismo pues ellos empezaron a ir muy a lo loco y directamente pues están dejando enemigos vivos en la parte de atrás lo cual honestamente yo creo que es algo malo porque eso suele dar problemas ya que en ocasiones te pueden disparar desde la espada sin que te des cuenta básicamente porque dejaste enemigos vivos ok le di una bala después de tanto vamos a recargar estoy fallando demasiado con este francotirador no sé por qué pero siento que estoy más acostumbrado a los de cerrojo es cierto que me gustan más pero no esperaba estar más acostumbrado también a ver bueno pues no sé cuántas veces ya murieron mis compañeros eso les pasa por ir muy a lo loco aquí tengo miedo y no sé por dónde van a salir los enemigos van a salir por allá afuera o por aquí adentro ok parece que nosotros tenemos que subir o tal vez no ok no no tengo idea de qué tenemos que hacer aquí ok hay enemigos arriba quieto ok lo típico no que tenemos una cabeza gigante del enemigo y yo le doy una barrita que en teoría debería ser incluso más complicado de dar no quieto bien ok están saliendo varios por varias zonas a ver aquí tenemos uno tenemos más gente aquí afuera así que mucho cuidado venga ok no lo mate me van a matar aquí porque la verdad estoy bastante desprotegido quieto si mis compañeros me ayudarán por favor estoy a punto de morir no era el plan morir aquí pero veo que se está poniendo complicado ok ese desapareció muerto ok a este nadie le hace caso mira que es uno de escopeta que en teoría son los que hacen más daño y nadie le hizo caso ok quieto no me dispares aquí tenemos el problema porque en esta puerta está entrando enemigos y son bastante peligrosos porque son de escopeta no ok bueno me acaban de matar eso no era parte del plan tendré que utilizar una moneda de resurrección y me acaban de dejar afuera cosa que no me esperaba a de hecho pues creo que era mejor venir aquí afuera que quedarme adentro pero bueno perfecto ok necesito cubrirme un poco creo que me quedé solo chicos es cierto que tuve que utilizar una moneda de resurrección pero creo que me acaban de quedar completamente solo ok parece que ya revieron mis compañeros eso es bueno ok esta parte se ve demasiado complicada tomando en cuenta el lag que llevo si no llevarla creo que estaría bastante mejor nos están disparando desde afuera desde donde nos están lanzando misiles pero desde ajá te vi venga 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 asómese detengo detengo dije perfecto muerto bueno pues nos han matado una vez con la tontería básicamente porque el lag me impide poder disparar bien cuando se juntan demasiados eh pero bueno es curioso porque solamente quedamos tres creo que el otro se salió de la partida interesante creo que se cansó de morir o algo por el estilo venga ok venga lo mato yo porque él solamente está disparando bueno ya lo mataron el que viene con la clase del robot es cierto que puedes disparar muy a lo loco pero creo que dispara demasiado a lo loco eh a ver a cubrirnos un poquito porque veo que esto se está complicando francotirador muerto ok lo remoto yo no hay problema es que como ven el del robot es bueno pero supongo que este compañero como que está aprovechándose el hecho de tener munición infinita para empezar a disparar como muy a lo loco porque es lo que está haciendo solamente los tira ni siquiera los mata y ya directamente deja de dispararles a ellos y se va por otros la verdad es que tenemos también otro francotirador que es el compañero y lo está haciendo de lujo la verdad eh ok tenemos que empujar esto o saltarlo ok saltarlo pensé que teníamos que empujarlo bueno pues quedamos tres en esta misión ok parece que va a llegar aquí el helicóptero pero no me agrada la situación muy bien tenemos a uno de misil por ahí arriba así que mucho cuidado venga muerto dije muerto por favor en serio muéstrame que estás muerto ok me estaban disparando más a la izquierda desde donde ya me acaban de matar bueno vamos a usar otra moneda de resurrección porque de verdad con la tantería no me esperaba bueno el lag es mi enemigo mortal más que más que los enemigos creo que el lag es lo que me está matando más porque ni siquiera veo exactamente desde donde me están disparando bien en eso estaba hasta el fondo y de momento ya estaba aquí a mi lado ok tenemos que esperar a llegar el helicóptero uff a que llegue el helicóptero mejor dicho ok no lo mató ok ok tenemos enemigos ahí bien bueno vamos a intentar con un poquito más de cabeza un poco ocultándonos sin salir tan a lo loco porque vemos que tomando en cuenta perfecto uff uff venga venga tomando en cuenta que voy con lag no es muy bueno salir directamente al ataque porque ellos tienen una mejor precisión tomando en cuenta que como son de la computadora pues ven venga algo me vino de francotirador por allá vi un disparo de francotirador pasar por mi lado eh ah ok ya lo vi venga bueno si me dio la bala eh todavía me alcanzó a dar un disparo más pues mira que hemos tenido que resucitar dos veces con monedas pero básicamente yo creo que es por el lag que llevamos la verdad y al final solamente hemos quedado dos vivos eh mira el otro uno se ha salido el otro pues completamente se quedó ahí muerto y solamente hemos llegado dos completamente hasta la final eh bueno pues hemos terminado la misión mira a pesar de ser francotiradores mejor dicho y que usualmente un francotirador no debería tener tantas bajas pues en esta ocasión hemos quedado en primeros del equipo bastante bien creo yo honestamente creo que el lag aquí es el que nos ha molestado más que nada eh yo creo que es por eso que hemos muerto dos veces porque honestamente fue un poco raro porque había a los enemigos de un lado para otro pero bueno chicos pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y adiós